Hola chicos, aquí estamos con Juanjete en Jupinorte, ¿vale? Saluda Juanjete, hola hermanos, para que vean que no es mentira Yo estoy aquí, amalazas solamente Nada, vamos a abrir el pool de cartas para que veáis un poco que hay en esta nueva colección Y que sepáis que pronto estarán en MKM para reservas o disponibles ya Se puede mirar en MKM, se puede reservar en tienda, lo que queráis A la venta, si no me equivoco, el día 14 Y nada, cualquier cosa nos consultan Si veis, este es el Kakarot conmemorativo del juego, ¿vale? Que tiene Blocker, Revenge y Barrier Por 4, ¿vale? Y por 2 de Activate Main, eliges 4 cartas del Drop y las envías al Warp Y juegas esto, gratis Por tanto, es un Blocker Revenge Que encima tiene Barrier, que no te lo puedo quitar Pero ese palomo Sí, lo único que en esta colección salen muchas anti-Barrier Sí Y la mecánica del Barrier, pues, se ve muy mermada Pero bueno, vamos a darle Vamos a ver, ¿qué por aquí? Uy, creo que he empezado duro, mira esa masa Pum, empezamos con ese perro Madre mía Qué chula, ¿no? Sí Cooler Acércasela, ahí Te ha enseñado la cámara A ver si lo coge Sí, ¿no? Sí, sí, sí Preciosa Preciosa La cámara ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!